Música Bueno, viste, ¿cómo ha sido la vuelta al trabajo después del descanso? Bien, bien, han venido los chicos bien, lógicamente ya con la calor, se sufre más, ya los minutos ya hemos tenido todo el año, la tensión hemos tenido todo el año, pero bien, los chicos bien, nos vamos contentos del entrenamiento que hemos realizado hoy. Bueno, ya se sabe los horarios de ambos partidos, donde la idea da como la vuelta en el Ceuta y ambos van a ser un sábado. Sí, bueno, quería un poco también explicar el tema este de los horarios, bueno, al final todo no siempre depende de uno. Es verdad que hace una semana recibí una notificación en casa de que tenía que preceder el día 9 de julio la vuelta, tenía que ir a las elecciones europeas y además como presidente de la mesa, y bueno, me puse en contacto con Bello, Bello con el abogado del club, hemos estado ahí intentando con Miguel, intentando, mandó Miguel unos argumentos para que intentara no acudir, pero bueno, eso no tiene nada que ver nada, para que cuando hablamos con el Ceuta, el primer equipo del Ceuta juega el domingo por la tarde-noche, ellos por la tarde no querían jugar, y bueno, había una opción de jugar domingo a las 12, nosotros la aceptamos, pero es verdad que nuestra gente del club, nuestro delegado, Julián Abrán, se puso en contacto allí con los hoteles y no había, no había, por lo que se ve, esta semana, este fin de semana hay waterpolo, había mucho deporte, más en Nasti y Tarragona, que el lunes mismo todavía ellos no tenían hotel, y bueno, al final la imposibilidad de poder viajar el mismo domingo, porque digamos que madruga mucho, llegas allí muy cerca al partido con un barco que hay más circunstancias de que a lo mejor el barco no tengamos un buen viaje y se mueva mucho y llega un poco mareado, total, que hemos decidido jugar el sábado a las 6 y media, el Ceuta lo veo bien y nada, sabemos que no es un viaje fácil para ningún equipo, no hay excusa, y en ese sentido pues bueno, animar a la gente, a todo el mundo, me he enterado ahora mismo que han conseguido un mejor precio, así que muy contento, espero encontrar muchos ejercistas allí en Ceuta, porque parece que muchas veces que el partido solo es la vuelta y hay ida y vuelta, entonces tenemos una primera ocasión allí en Ceuta y espero sentirnos arropados por nuestra gente, y después pues bueno, nosotros mandamos, Miguel, el abogado del club, mandó los recursos suficientes para que yo no pudiese asistir, no asistir el día 9, con lo que comentaba antes, las elecciones europeas, y bueno, me han denegado de momento, hay una segunda fórmula que Miguel está intentando, pero va a ser muy difícil, y bueno, seguramente juguemos también el sábado por la tarde aquí en Chapín, son circunstancias que se dan, cosa que nosotros no depende de nosotros, hemos intentado hacer lo mejor posible, lo mío no tiene que ver nada con el horario y el día de Ceuta, sí que seguramente tenga que ver la vuelta y juguemos el sábado, pero bueno, no hay excusa, yo entiendo que el que tenga que trabajar, pues no sé si, bueno, es muy difícil que pueda asistir, pero seguramente estemos arropados por mucha gente, nos jugamos mucho, ya la gente lo sabe, espero tanto en Ceuta como en Jerez, sobre todo en Ceuta, espero mucha gente, mucha influencia de gente y esperemos estar arropados por ellos y que todos seamos uno.